Un duelo de Darius Rey de las Clavadas vs el Forajido. Este iba a comprobar si los que usan Rey de las Clavadas eran los que terminaban siendo clavados. Estos jugadores están en platino y el que ganaba se llevaba un orbe. No había mucha acción hasta que Make inicia con la E, pero más allá de dar un básico, termina recibiendo todo el combo del rival además del Ignite. Pandorun intentando finalizar esto, juega con el arbusto para sorprender con la Q, pero la falla y ahora había perdido muchos recursos. Ambos jugadores se fueron a curar con los orbes. Make sabía que su rival no tenía summoner. Esperó que use la cualo tonto y flashe ofensivamente devolviéndole todo lo que le habían hecho al inicio. Esperó pacientemente a que Darius intente curarse y lo esquiva con la definitiva llevándose la kill. ¡Si, sí, sí! ¡Si, sí! ¡Así, sí! Gracias.